y y que piense que nosotros sí fue mal a ver porque a la vela van a lo que va a o sea, a participar con la familia a estar ahí no a participar, a estar con la familia a estar con la familia yo le digo, a la señora lo voy a sacar lo saqué, y estaba dando un mensaje, me quedé sentado ahí de repente llega Choco y me va a llamar, vení y estaba con la chela, y estuve ahí con él un rato y de aquí me dice, vamos, ya están los bichos que vos, ya están los bichos, vamos a ver que Pay lo estaban dejando sin dinero lo acabaron y usted, a qué hora fue Don Pay para la casa? a la una yo le iba a la casa a temprano a la hora que me llamaron yo, yo jugué para que no estuviera echando peño es que mi esposa estaba, había venido acá a la sucia con el compadre entonces, ella pasó a recoger las niñas porque los trabajos estaban entonces, a esa hora me llamó y los otros compadre, esperando la hora que dijeron ustedes el mensaje entonces, el ratito me llamó ahí y él me fui y nos regresé y me quedé en su casa pero es para que ustedes estaban esperando es que fíjate que nosotros fuimos allá, a la parte de atrás de la casa y entonces y después y después cuando ya nos íbamos a ir que ya había pasado aquello va entonces, este yo dije, vámonos ya porque ya tarde mañana tenemos que irnos por allá entonces dijo Chugar y por qué no vamos por aquí mejor porque ahorita están en la predicación estaba la predicación y estaban sentados todos y nosotros nos íbamos a pasar o sea si está bien pasar para ir a comprar frutas y tostadas pero no para irnos para la casa está diciendo por qué le llevaron una tostada Dice te saco que es el mismo como a las 11 y en el último viaje que hiciste como la tierra y para allá te desapareciste y sabes cuánto me sobró 5 dolares 3 dolares 3 dolares 3 dolares de los 5 que andamos que hacen, cuente donde andan cuente pues, Chimoso número 1 dice Patimo Chavala a todos gente lo amamos aquí la casa del presidente la casa blanca andamos esta casa va a ser de alguien muy especial lo que tiene esta casa es de uno de los novios de la Heidi de los padrinos pues vaya padrinos llémoslo diferente es de uno de los padrinos de la Heidi entonces ahora ya nací a Julio ya nací a Julio entonces entonces le dijeron a la Heidi los invito a pasar a Guatemala que vaya a Guatemala y si quieren pasar a Antigua aquí está mi casa entonces me dijo la Heidi allá un padrino dice que nos puede prestar una casa para que nos quedemos entonces le dije yo entonces vamos a Guate si quieren ser mi padrino aquí Guate bienvenido a usted número, número, número 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 70282827 es que si es fácil el número número también yo me lo aprendí 782827 es fácil 76, 86, 42 no hombre el de la Heidi a ver te lo aprendiste 782827 no no 70282827 no 70282827 70282827 es 70282827 es 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 87 es El de Angie ¿Cuál es el otro que te puede chugar? El mío, los dos míos este Javier Esquivel dice Hola Plaga, saludos desde Costa Rica Saludos, que pura amiga Si está desgraciado, te juro que es el de la mamá Se puede enamorarte Camila, 70 veces de ahí no me los puedo Saludos a Peña Plaga, fuertes abrazos de Ecuador Muchas bendiciones para todos Vamos Van a venir el domingo a ver el desfile Pregunta Vanessa Argueta Puede que sí Puede que sí Puede que no Puede que tal vez Puede que tal vez ¿Qué es posible? ¿Quién es posible? Hablando de los desfiles El primero El primer año que fuimos Me gustó más, sentí que estuvo más fluido Este año lo sentí Más como lento Más apagadón No flajar las bandas Hacía mucha pausa Entre los militares Y los bomberos, no sé Pero lo sentí muy Dejaba mucho espacio Entonces lo sentí como que Porque hasta paraba el video Y tenía que Va diablo vos que estabas arriba Parábamos el video Porque no había acción Ni nada Entonces Eso es lo que Y como Por lo que pasó Esta vez Creo que Van a como que Quizás a limitar más La celebración Porque No sé Todavía va a estar el luto El Salvador Tres días dieron De luto ¿De qué? De luto Ajá De luto Ay, Heidi No mira la noticia Por el accidente aéreo Pero es que Ya es miércoles El domingo Es 15 Ajá Y no Nada Que se siente No, nada No se ha visto Ni decoraciones Ni bandas Escuchadas El único lugar Donde pasamos Chicharrones Allí se veían banderines De Guadalajara Aquí Sí, sí Hay bastante Riva Eso es lo que No lo llaman Al desfile De Guadalajara Espera Ay, hola Ay, hola ¿Y la escuela Se escucha nada? Nada No me escucha nada Bueno Si en la Oculita loca No tiene banda ¿Qué va a escuchar ahí? Pero No, pero Antes se escuchaba Enarajo Carderone Y el Rosario Marchar No, pero no Allí en La Delicia No escuchaba Hicieron Pero no con banda Solo El Día Cívico Tienen una tradición Los naraníes Tienen una tradición Que el 14 de De septiembre De septiembre Sale O sea, la noche Salen vestidos De así De rubro Y salen Con cacerolas Y todo eso Y pasan Que revisen Con las casas Y haciendo ruido También ¿A dónde fue? ¿A dónde era eso? ¿A dónde? En naranjo En naranjo También en San Antonio Hacen eso De que En la noche Se visten un montón Así bien raro Los viejos Y andan Haciendo ruidos Y eso Y les toca En la puerta Y usted Tiene que salir Ya sea con pito O con una pata De la parte No 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 Saludos desde Miami Larry García Antes salió la norma Dicen De veras que la norma No salió No le gusta salir la norma Es que ya se va a jubitar No Yo siento que Para los otros días Y lléveselo Pero a México No es cierto Te voy a la Pues Dijo Ah que ahorita la norma Tiene un cuerpecito uva Sí Un cuerpecito uva De una pata Y al De una pata Imagínate Eh Gil 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 Ritma 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 Arriba de la Mija Ritma Que rico Es La granada es peligrosa Al Yo con ella quiero quedarme en el cuart Si acá Ay papá Mañana sale la granada Jajajajajajajajaja a ver este paterno desgraciado y se me quiero quedar con ella porque sabe que está la calle a ellos no hay como la calle choca en el plato y plaga dice nancy fuente salud de boston plaga juan carlos robles plaga saludos veo que andan en mi guate los extraños nisiones walter salud desde manzanillo como bienvenido a mi guate hermosa plaga que la disfruten el dog el dog y senor minta y manda corazoncito ahí hay código de familia también salieron salieron caminando raro que le quiere mandar y aquí como una hermana para porque no comenta por no contestar su whatsapp perdió su regalo de cumpleaños por favor son órdenes en la cabeza anda peinada es que cuánto cuesta plancharse el pelo media es la ventaja de no tener pelo pero ya te creció saluda mantenido 4k que disfruten y me elegida pregunta me dijo marco que no le habías contestado ya le contestaste no no ahora todos los días ayer recibí un regalo de ht yo también recibí un regalo de ht y en el teléfono me encerrada en el cuarto y yo le voy a dar toda la picha de la casa y después va a los peines y a veces cuando venga vayan a pagar el peines pero no es peinada no de verdad ht le mando a ustedes también ya está empezando ah pero van todas las pichas un poquito lo que pedimos de los hombres una pantalla de 75 diablo gordo te quiero mucho dice marco de rodillo van a ir a callalá porque esta vez no podré verlos ah walter el que está allá va en barcelona ya es cierto en callalá que cuando fuimos a callalá otra vez él llegó ahí a cuánto estamos de ciudad de guatemala de aquí como dos horas pero la otra vez que fuimos me acuerdo que estábamos aquí en antigua y fuimos a guatemala la ciudad te abordabas una calle pura subida julio que vos pasaste golpeando un murito pero es que mire es que estaba estrecha como como digamos el ancho de este pasillo para dos carriles y era su vida y era así de curva ve y había en este lado habían ya casa y este lado ya casa o sea no había acero no había nada y era su vida que no puedes no puedes quitarte el impulso que llevas en primera porque se te apaga el carro no te puedes parar de ahí entonces iba julio azul 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 y de repente un camión como desde eso de coca de los canales y entonces y baja y el camión ese se abrió más de la cuenta todavía entonces julio no se detuvo y nada y no que un solo y pasó pegando en una esquinita parece bala defensa algo así la defensa pero no se iba yo pero no había mucho que hacer no 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 creo ya pero pero yo creo que la medida dormida quizás saben y cuenta se dieran pero y se hace se hace mucho tráfico para la ciudad de guatemala y ahora ya me despertaron todos ya todos empezó a comer churro cuando despertamos todos y no julio ya le besaba las nalgas a un pulgón pues había arrestado adelante se empezó a arrestar a los policías adelante vaya ahí este venía con todo y cuando el pulgón prendo en solo le dijo a ser que ahí se le dio el micro así todo voy a ver como dice todo bien dormido por toda la calle vaya vaya entonces actualización pero que están preguntando andamos en el antiguo guatemala no andan tan no andan todos uno porque porque venimos vinimos en un solo microbus y no más cabe en 16 segundos porque algunos que pudieran haber venido como la catalaya y la nayeli pues están en el luto está la catalaya por su abuela y la nayeli porque era tía de ella y era el entierro nosotros ayer fuimos acompañar aunque sea un rato a la catalaya y a la familia ayer a la vela el viaje pues ya lo teníamos planificado para ahora entonces pues ni modo ya no ya no pudimos retrasarlo así es de que por eso es que no no ven a todo y a los que no ven que podrían estar acá tal vez ya no está en el canal como por ejemplo la carmen la jennifer se se cuitearon la angie la angie tampoco está en el canal pero como andas ahorita angie la invitada la angie tampoco está en el canal el chile tampoco está en el canal pero la angie si anda de invitada así que por el momento sólo quedan los que están aquí la heidi la que si jugar el diablo la norma bueno de mujeres que ahorita de hombres sólo el diablo digo el el chile pero queda nomás de mujeres la heidi la que y si la norma cat y la negra la nayeli mientras 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 duran ayer y con su pensamiento y la y la y la la catalaya no 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 inestable esa es no es normal pero no tranquila la y esto que ha dormido toda la noche yo desde que entré al cuarto día no tiene aire acondicionado no hay no hay no hay el azúcar y ahí está y y y si movemos un poquito para allá la mesa porque me está con cuidado que está desde 6 desde la que se unen por ahí por ahí por ahí Ah, ya tenía caliente el espalda y creo que me va a seguir calentando. Ajá, también. Iba a ser negro. Yo afuera tengo todos mis calzones. No vayamos a entenderlo ahí. ¿Qué se siente a dormir? El que va a la cocina pierde bolsillas. Mírenme. Cómo cambia la cosa la viejo. Siente a dormir ahí abajo tan rica. Tan rica la casa. Ustedes que han dormido ya saben. Mire, yo estaba bien dormido viejo. Yo estaba bien dormido viejo y iba a creer que... Estaba discurso ahí. Y de repente llega la ángel molestaba. Y llega esta bicha también. Me tira encima. ¿Quién? La Casey. Me tira encima. Qué raro. No, primero. Mentira. ¿Por qué no te le fuiste a subir a Paterna? Al diablo. Pero no te fuiste a subir donde quién? A mí. Donde el más famado. Eso fue lo que me despertó. A mi cuarto llevo todo y lo le eché rápido. Primero me le fuiste a Paterna. No, mentira. Y de ahí fue donde... Confirme ahí, confirme. Es mentira. Primero fui desde el sapo y a mí me despertó donde le hicieron. ¡Ay! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No me mire de ahí al lado. No le he escuchado un rudo bien raro. Y ahí está la Casey con la nora. Saludos a todos Calentar el agua ¿O no va a poder? Qué bonito verlos de día Chula, en la lucha hay moros calientes del agua Tienes ojos bionicos Qué bonito verlos de día Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!